¿Qué tiene la mayoría transitoria y circunstancial en este Parlamento? No cesa en su afán de cumplir con el dictamen de seguir generando las condiciones subjetivas para un golpe de Estado parlamentario. Y para ello, mientras se rasgan las vestiduras y se dan golpes de pecho, hablando de democracia y recitando en su discurso que lo hacen en nombre de la institucionalidad y la legalidad, violan la Constitución a cada momento. Primero, el punto 4 del orden del día, pautado para la sesión de hoy martes, establece la designación de una comisión especial para estudiar y analizar la elección de los magistrados. Cuando nosotros revisamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aquí no aparece, en lo atinente a los magistrados, específicamente el artículo que establece la materia, el 265, la palabra estudiar y analizar. Y la misma Constitución, la misma Constitución, determina en el artículo 137, y lo leo textualmente, esta Constitución y las leyes, la ley define las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, es decir, que la Constitución, es decir, que la Constitución y la ley define las competencias del poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Si no aparece la figura en la Constitución, si no aparece la figura desarrollando el principio constitucional en la ley orgánica, ¿de qué se trata entonces? Ah, que ellos, violando la Constitución, quieren designar una comisión para estudiar y analizar cuándo la Constitución establece el principio y lo desarrolla el reglamento, que para destituir a un magistrado hay unos causales que se califican como falta grave, y quien califica la falta es el poder ciudadano, por lo tanto la Asamblea Nacional no tiene ninguna competencia, no tiene ninguna facultad, no tiene constitucionalmente ilegal ningún asidero, y aquí lo que aplica es el artículo 131 de la Constitución que dice, perdón, 138 de la Constitución que dice, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. A esta bancada revolucionaria le toca la tarea entonces de constituirse, lo digo, no manera de sorna, no por histrionismo, sino con mucha sinceridad nos tocó la tarea de la camisa de fuerza. Esta derecha anda loca y cada vez que cometan sus locuras en el Parlamento saliéndose de la Constitución, nosotros tendremos que ir al restablecimiento del Estado de Derecho, al restablecimiento de la constitucionalidad, al restablecimiento de la legalidad, ¿cómo? Acudiendo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que declare la ilegalidad y la ilegitimidad del acto que probablemente con esa mayoría van a aprobar en el día de hoy. Ahora bien, diputado, rápidamente, el diputado Ramón Lobo ha propuesto la creación de una comisión para estudiar la aparición del prófugo de la justicia de Nixon Moreno en la ULA. Su reflexión al respecto, ¿la derecha ha rechazado esta posibilidad? Lo primero que hay que establecer es que este ciudadano es prófugo de la justicia y se le sigue una causa en el sistema judicial venezolano por violación y la derecha que habla de recuperar la institucionalidad, la legalidad, que habla de impunidad, bueno, yo solo les pido que concatenen el discurso con la acción. Es un buen momento para reencontrarse con el país y ellos mismos, lejos de estar protegiendo prófugos de la justicia, con diputados que de paso se ha dicho la inmunidad parlamentaria no es transferible a un ciudadano, la inmunidad parlamentaria es personalísima y para actos de competencias inmanentes al cargo de parlamentario, no para proteger prófugos de la justicia. Bueno, que lo presente en ello, la solicitud que hace el diputado Lobo tiene como espíritu, propósito y razón, que se designe una comisión y que esta comisión articule con el sistema de justicia para que de manera expedita proceda a establecer los mecanismos para poner a la orden del sistema de justicia a este prófugo.